Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda. Entra ahora mismo a telemundopr.com, usted decide quién de ellos dos pasa por 10 mil dólares. Señoras y señores, llegó el momento que estábamos esperando por meses. Hoy la gran final del carro, cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. Hoy se va, se acabó esto, gran final. Tengo a las tres familias con nosotros, Sonia y Soni, buenas noches. Buenas noches. ¿Listas? Listas, quería decir algo rapidito, perdón, estoy muy agradecida, primeramente con Dios por la oportunidad, con toda la producción de Puerto Rico Gana y quería decir que ganamos o perdamos, la gloria completa es para Dios y vamos a seguir adorando al Señor por las oportunidades que nos da. Gracias. Susana y Brenda, ¿preparadas? Preparadas. Muy bien. Anaís, abuela, ¿ready? Sí. Muy bien. Chica, voy a preguntar hasta las 7 y 40. A las 7 y 40, obviamente la que esté adelante se gana el carro. Si hay un empate entre dos o entre tres, luego de la pausa, hacemos una ronda de eliminación. Pero voy a hacer preguntas hasta las 7 y 40. Tenemos las mismas puntuaciones que terminamos en lo que hubo el empate hubo el lunes. Buena suerte a todas. Comenzamos. Importante, si a las 7 y 40 suena la chicharra del tiempo y ya yo empecé la ronda, tengo que terminar la ronda para que todas tengan la misma oportunidad de hacer la misma pregunta. Si hice 10 preguntas, usted 10, usted 10 y usted 10. Vamos al mambo, señoras y señores. Buena suerte, se va el carro. Una de ellas se lleva el carro hoy. Y comenzamos ya, Sonia y Sonibeth. ¿En qué año fue el famoso discurso Yo tengo un sueño? De Martin Luther King. A, 1963. B, 1973. C, 1967. Tiempo. A. A. ¿Y eso es? Correcto. Susana y Brenda. Se va el carro hoy. ¿En qué año fue el atentado terrorista en la estación de Atocha en Madrid? A, 2009. B, 2004. C, 2007. Tiempo. B. Ella dice que la B. Y eso es... Correcto. Anais y Ana. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Brasil? A, San Pablo. B, Brasilia. C, Río de Janeiro. Tiempo. A. Ella dice que la A. Y eso es... Correcto. Continuamos. Sonia y Sonibeth. ¿En qué año murió el escritor y editor de cómics Stan Lee? A, 2016. B, 2010. C, 2018. Tiempo. C. Ella dice que la C. Y eso es... Correcto. Susana Brenda. ¿Qué país se independizó el 9 de julio del 2011? Y es en la actualidad el país más joven del mundo. A, Sudán del Sur. B, Camboya. C, Jordania. Tiempo. Letra A. Ella dice que la letra A. Y eso es... Correcto. Vámonos con Anais y Ana. ¿De qué país es la empresa de radio y televisión pública llamada... Right. A, Rusia. B, Francia. C, Italia. Tiempo. C. C. Y eso es... Correcto. C. Continuamos en este duelo por el carro. Se va. ¿A quién se le considera la pionera de la enfermería moderna? A. Margareta Morris. B. Rosalind Franklin. C. Flores. Titingo. Tiempo. C. C. Y eso es... Correcto. Susana y Brenda. En la tabla periódica de los elementos, ¿qué número atómico tiene el hierro? A. A26. B. 23. C. 20. Tiempo. A. Ya dice que la A. Y eso es... Correcto. Anais y Ana. Vámonos. ¿Cuál es el nombre científico de la cebolla? A. A. Aliusepa. B. Capsicum annum. C. Zingiber oficinale. Tiempo. A. Ella dice que la A. Y eso es... Correcto. Seguimos con Sonia y Sonibeth. ¿Qué particularidad tiene una persona que padece el síndrome de... Diógenes. A. Estar tan mudo. B. Se come las uñas. C. Acumula basura. Ya. Tiempo. C. Ella dice que la C. Acumula basura. Y eso es... Correcto. Susana y Brenda. ¿Qué particularidad tiene una persona que padece el síndrome de la cebolla? ¿En qué año ocurrió el accidente aéreo? En el que perdió la vida Carlos Gardel. A. 1936. B. 1935. C. 1934. Tiempo. B. B. 1935. Y eso es... Correcto. Abuela y nieta, Anais y Ana. Vámonos con ustedes. ¿A qué poeta y pensador griego se le atribuye la frase? Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. A. Sofocles. Sofocles. B. Aristóteles. C. Heródoto. Tiempo. A. A. Y eso es... Correcto. Continuamos. Sonia y Sonibeth. ¿Quién fue el autor de la famosa obra? La interpretación de los sueños. A. Karl Marx. B. Jan Piaget. C. Sigmund Freud. Tiempo. C. C. Y eso es... Correcto. Vámonos con Susana y Brenda. ¿Cómo se conoce a la crisis que, según se dice, estuvo cerca de provocar una guerra nuclear entre la Unión Soviética, Cuba y Estados Unidos en 1962? A. Crisis de los misiles. B. Crisis de las Malvinas. C. Crisis fronteriza. Sino soviética ya. Letra A. Letra A. Y eso es... Correcto. Seguimos, señoras y señores. Se va el carro. ¿Quién es el autor de la famosa obra titulada 20 poemas de amor y una canción desesperada? A. Salvador Allende. B. Federico García Lorca. C. Pablo Neruda. Ya. C. C. Y eso es... Correcto. Continuamos. Sonia y Sonibeth. Madre e hija. ¿En qué continente se encuentra el famoso río Rin? A. América. B. Europa. C. África. Tiempo. C. Ella dice que la C. Y eso es... Incorrecto. Europa. Próxima. Susana y Brenda. ¿A qué país nos referimos si hablamos de la banda oriental? A. Chile. B. Paraguay. C. Uruguay. Tiempo. C. C. Y eso es... Correcto. Anaís y Ana. ¿Cuál es el nombre científico del durazno? A. Virus comunis. B. Prunus doméstica. C. Prunus pérsica. Tiempo. C. C. Y eso es... Correcto. Seguimos. ¿Qué mide un acúmetro? A. La agudeza auditiva. B. La cantidad de agua. C. La presión atmosférica. Ya. Tiempo. A. A. Correcto. Susana y Brenda. ¿A qué hace referencia el término apócrifo? A. A algo falso. B. A algo cierto. C. A algo infinito. Tiempo. Letra A. Letra A. Correcto. Anaís y Ana. ¿Cómo se conoce a la guerra entre los pretendientes al trono británico que enfrentó a la casa de la Caster, Lancaster, y la casa de George en el siglo V? A. La guerra de las cinco rosas. B. La guerra de las dos rosas. C. La guerra de las diez rosas. Tiempo. C. Ella dice que la C. Y eso es incorrecto. Era la B. Continuamos. Sonia y Sonibeth. ¿Quién fue el principal autor de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de 1776? A. George Washington. B. John Quincy Adams. C. Thomas Jefferson. Tiempo. C. Ya dice que la C. Correcto. Susana y Brenda. Susana y Brenda. ¿En qué año fue la última vez que el hombre pisó la luna? A. 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 1982. B. 1972. C. A. 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 Y eso es correcto. Anais y Ana. Próxima pregunta. ¿En qué año realizaron los hermanos Wright su primer vuelo considerado el inicio de la aviación? A. A. 1901. B. 1903. C. 1905. Tiempo. Ya. B. Ella dice que la letra B. Y eso es. Señoras y señores. Vamos a ver. Correcto. Señoras y señores. Son en este momento las 7 y 40. Terminamos la ronda. Significa que Susana y Brenda se llevaron el carro. Eso. Felicidades. Ana y Anais. Excelente trabajo. Gracias abuela. Excelente trabajo. Sony y Sony B. Excelentísimo trabajo. Voy a recibir por aquí a nuestro presidente de Café Oro, José Luis. José Luis, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Primero que todo, gracias por contar con nosotros y gracias por creer en nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y felicitaciones a todos los participantes que estuvo excelente. Muy bien preparado cada uno de ellos. Todas excelente. Yo les quiero dar las gracias a Sony y Sony B. Madre e hija que estuvieron ahí, aprendieron un montón, la pasaron bien, hicieron un excelente trabajo y les invito para un próximo juego. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Tengo también acá a la nieta y a la abuela que están con nosotros, a Anais y a Ana que también hicieron un trabajo excepcional, Anais con su abuelita. Vinieron todos los días, estaban aprendiendo, compartieron y lo hicieron súper bien. Excelente, de verdad que sí, tremendo. Bien preparadas que estaban todas y de verdad que las felicito por eso. Un esfuerzo muy grande, de verdad, yo creo que sí. José Luis, gracias a Café Oro que hace posible, esta empresa hace posible que nosotros el 100% del premio sea para el pueblo. No es ni para Adolfo, ni para alguien aquí, ni para nadie. El premio, 100% del premio de Café Oro es para el pueblo, que fue lo que hablamos allá cuando fuimos a tu pueblo, cuando fuimos a Lares, que fuimos al Cafetal, que esto era para el pueblo, de parte tuya, de parte de Café Oro de Puerto Rico. Eso es así, para Café Oro es un honor, ¿verdad? Poder auspiciar el programa como lo estamos haciendo y ver de la manera en que ustedes lo hacen, el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes. Y yo creo que el sacrificio valió la pena, el carro es un carrocelo kilómetro, que yo espero que lo disfruten, de verdad que sí. Muy bien. Anais y abuela Ana, les invito también a una próxima ocasión para que vengan, que ya las veo súper preparadas. Pero quiero que les demos un fuerte aplauso a Susana y a Brenda, que son las ganadoras del carro. Vengan para acá, Susana y Brenda, les hacemos la entrega de la llave. Gracias Ana y gracias Ana. De verdad, felicidades y las felicito por su esfuerzo, de verdad que sí. Muchas gracias. Muy bien. Oye, chicas, ¿tienen que decir algo, Susana? Sí, claro. Cuéntame. Primero que nada, que yo consumo Café Oro desde antes de que lo vendieran en Puerto Rico, porque yo daba terapia en la Ruta del Ares. Muy bien. Y una amiga me dijo, mira, hicieron una cafetería nueva allí donde está la Torre de Factora. Tienes que probar ese café. Sí, pero eso fue antes de que lo estuvieran vendiendo por ahí en Selective y los supermercados. Ok. Y yo dije, voy a probarlo porque yo siempre he sido bien cafetera. Ok. Así que entonces yo entré y quedé juguida con el Café Oro y no solamente consumo el Café Oro. Hice que mi familia bebiera Café Oro y compraran el boricua. Wow. Que la gente no sabe que el boricua es de ellos también. Muy bien, muy bien. Y nosotros somos fanáticas del café y cuando nos llamaron no lo podíamos ni creer. Y nosotros, mira, nos llamaron para competir. De verdad que las felicito por eso, me nerviosé mucho más saber que... Yo siempre apoyo a los locales y les doy las gracias por ese esfuerzo que hacen. A veces la gente piensa que, pues, café... No, el café de aquí es el mejor. Claro. Café Oro hace un esfuerzo muy grande para eso. Y Café Oro, somos una empresa con mucho crecimiento localmente. Una empresa que producimos nuestra propia materia prima. Alex tuvo la oportunidad de estar en la fábrica, en nuestra finca. Y verdad, Café Oro verdaderamente es de Puerto Rico. Gracias, José Luis. Fuerte el aplauso para Susana. Y Brenda se llevaron el carro. ¡Móntese, móntese en el carro! Anaís, Ana. Mil gracias, bendiciones. Sonia y Soni. Gracias. Vamos pa'l carro, Brenda. Vamos pa'l carro. Móntese ahí. Yo voy a una pausa, pero vengo allá. Este en Puerto Rico gana. Se fue el carro. ¡Cero, mía! Toca bocina, toca bocina, Brenda. ¡Vengo allá! ¡Felicidades! Gracias, Café Oro.